hola qué tal amigos si el médico además es informática español y les damos clases en un vídeo herramientas de celulares android les voy a enseñar a cómo programar o cómo elegir en cuánto tiempo se atenúa o se apaga la pantalla de tu teléfono inteligente comenzamos en el menú principal o tienes que ir a configuración o lo que es ajustes ya en ajustes tienes que ir a la opción donde dice pantalla y brillo si ahí en ese caso va a ser aquí puesto usted el brillo lo que es la pantalla oscuro descanso visual y tiempo de espera yo lo tengo que después 10 minutos vamos a colocarle en este caso 5 minutos sí puedes poner también la temperatura y modo del color sí y puedes hacer ajustes de pantalla también más ajustes aquí ya queda programado que en 5 minutos se va ya a apagar se va teniendo después de ciertos segundos pero también puedes activar aquí el vídeo automático